Si te estoy con los plebes hija, 3.700 gasto la de ella. Que carisimo, mi hija, come como fifi. Es que si te hayas combinado, no es caro. Que lo chingue. Si nada mas incluye, ahí están los tres. Y lo combinado lo rico. Bienvenidos al Mercado Central de Budapest. ¿Pueden desayunar eso? No quiero de aquello, pero no es una pantradita. No, es como postrecito. Ah, cozonas. No, es para llevar. Jejejejeje. Oye, la comida arriba está preparando y hoy como que... Pues para allá, si, subimos. La verdad es que subimos directamente a la comida, porque subimos por la ropa. Las plebes se van a hacer. Este es el pollo húngaro. Ah, no es ganso. ¿Puedes acercarte el pato para que es ganso o que es? Niños, vamos para arriba a desayunar. Y ahorita nos recorremos todo el mercadito con calma. No, no, no. No, no. Ya veo gorro y quédalo. Soldados caídos. Soldados caídos. Venimos al área de comidas Pero tienes que pasar por los souvenirs Y ya se quedaron los soldados ¿Soldados caído 7? 7 Ahí viene una, ahí viene la güera Ahí viene la güera loca La que temíamos perder sobrevivió Corre, corre La que temíamos perder sobrevivió Sobreviviste Ay, ya caeron los soldados Todos, todos El coronado fue un buen comandante Venía atrás, ¿no? Pues aquí hay nueve ya Aquí es ir a buscar comidita Aquí hay uno Aquí hay un buffet Esto se ve bien bueno aquí enfrente Mira 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 más Ya viste Ya viste Ahí salí Mira la tienda Más Mira más 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 ¿Qué pasó? ¿Está más rico ya va? El primero y uno de mayo se ve bien, así que vamos al primero Es que el señor estaba chingy chingy que si me podía ayudar en algo Lo que pasa es que las mesas son exclusivas de la tienda de enfrente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no lo probé No me lo probaste, no sé si tomamos junto No, no lo probaste, no sé si tomamos junto Ah, es lo que tomamos fuera Lo de la comida, no? Es el café, mira Acá también, miente mami ¿Quién? De los que se van a comer Ay, mami No sirva la comida Mira mamá No se queda el taco de ojo porque tienes que no le estrenar la pancha Viajeros, es que mi mamá es viuda y tiene hambre De carne cruda De carne cruda Es súper limonada Mira Mira Mira, ese parece listo Allá donde estábamos, estaba solo Pero aquí no aplica porque es puro extranjero No 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 Amigos, aquí les decimos cómo suscribirse, lo único que necesitan es una fuente de Gmail con Google, que es lo mismo, le dan suscribirse, le dan a la campanita de notificaciones, para que les avise cada miércoles y domingo que subimos video y sería todo, listo, suscritos, muchísimas gracias por el apoyo, sigamos viajando.